bebés y hoy vamos a hacer un suave de pollo acompáñenme a ver el proceso de esta preparación vamos a acompañar de arrocito y ensalada vamos a ver los ingredientes pollo, plátano maduro, cilantro, cebolla, zanahoria, magui y tomates bueno en nuestro recipiente vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a utilizar bueno yo en este caso utilicé tres dientes de ajo, damos la vuelta muy bien cuando ya esté un poquito dorado vamos a agregar la cebolla que la corte en julianas y también corte un poquito de cebolla larga para que le dé más sabor, revolvemos esto muy bien ya cuando esté un poquito la cebolla dorada pues vamos agregándole los otros ingredientes, aquí ya agregamos una cucharada de sal, color, estos son los sazonadores que yo siempre utilizo, ustedes pueden utilizar al gusto de ustedes, triguisal y un poquito de cominos, ya cuando la cebolla esté bien cocinada vamos a agregarle el tomate, yo lo corte de esta forma ustedes lo pueden rayar y ya cuando esté esto soltando la sustancia, esté soltando agua vamos a agregarle nuestro pollo, yo utilicé contramurlos, utilicé alas y unas patitas que tenía por ahí guardadas, entonces las utilicé bueno y tapamos y dejamos estar aproximadamente por 15 minutos, cuando nuestro pollo esté un poco más cocinado lo que vamos a hacer es agregarle medio vaso de agua para que no se nos vaya a pegar y ya después lo que hacemos es irle agregando nuestra papa, agregamos bien la papa y obviamente vamos a estarle dando vuelta a nuestro pollo para que se cocine bien por todas las partes, bebés me gustaría saber qué receta les gustaría que hiciera, qué les gustaría que cocinara déjenmelo saber en los comentarios, volvemos a tapar y esperar que esté un poquito más cocinada nuestra papa, ya cuando esté más cocinada lo que hacemos es agregarle nuestro plátano maduro porque ya éste se va a cocinar más rápido, esto es opcional, a mí me gusta darle este toque al sudado, siento que queda muy rico, así que pues bueno si a ustedes les gusta lo pueden hacer, por otro lado para acompañar nuestro sudado hice una ensalada con lechuga, le agregue zanahoria, le agregue tomate cortado en cuadritos, le agregue un poquito de sal y por último un limón entero, exprimimos muy bien y esto quedó súper delicioso, también le agregue un poquito de cebolla solo que no grabe esa parte y revolvemos esto muy bien, qué rico es el limón, bebés este es el resultado de nuestro sudado de pollo acompañado de arroz y ensaladita, la mejor parte de cocinar es obviamente que nuestros queridos se sientan a gusto, hablar, chimosear y reírnos, preguntándole a mis roomings cómo había quedado esta deliciosa receta, bebés nos vemos en el próximo vídeo.